por presunta mermelada en el fondo nacional del ahorro corte suprema investigará 19 congresistas liberales la investigación se realizará porque al parecer se favorecieron puestos dentro de la organización su presidente gilberto rondón tendrá que declarar el próximo 23 de junio después de conocerse las supuestas cuotas burocráticas del partido liberal en los equipos laborales del fondo nacional del ahorro fna la procuraduría le abrió una investigación disciplinaria al presidente de la entidad gilberto rondón gonzález el miércoles 14 de junio por eso de acuerdo con el ente de control intentan investigar si el presunto favorecimiento de puestos en el fna fue un manejo inadecuado el personal de la planta o si se hizo con la intención de incluir personas recomendadas por los liberales esto se da porque se conoció que se vinculó y desvinculó a las personas de la empresa sin tener en cuenta los requisitos y perfiles para que se puedan ocupar los cargos a los cuales los nuevos contratados fueron designados se revisará la contratación adelantada al parecer de manera irregular para ocupar cargos de profesiones distintas a las requeridas en los puestos para los que se recibieron aspirantes y en los que posteriormente fueron ubicados explicó el organismo de control ahora tras continuar con la investigación la corte suprema de justicia anunció que abrió una investigación a un total de 19 congresistas que hacen parte del partido liberal al parecer por este escándalo de los presuntos puestos entregados con mermelada en el fondo nacional del ahorro teniendo en cuenta que el presidente del fna gilberto rondón tendrá que declarar el próximo 23 de junio estos son los nombres de los congresistas liberales que también van a ser investigados por la situación de presunta corrupción mauricio gómez amin fabio raúl amin salemi juanpablo gallo maya miguel ángel pinto hernández andrés david calle aguas carime adrana cotes martínez wilmer jesit guerrero avendaño alexander harley bermúdez lazo álvaro leonair ruedas caballero álvaro henry monero rivera josé octavio cardona león sandra viviana arististábal sale césar cristian gómez castro dolce y óscar torres romero flora perdomo andrade gilma díaz arias hugo alfonso archila suárez mónica carina bocanegra pantoja germán rogelio roso de acuerdo con la información que se conoció tras ser divulgada por los medios de comunicación la procuraduría advirtió que rondón habría recibido currículum de varias personas suministradas por varios congresistas del partido liberal por esta razón la corte decidió investigar una gran parte de los congresistas liberales para poder determinar de qué manera se dio la contratación de estas personas ya que al final se produjo la salida de funcionarios que llevaban muchos años en el fondo nacional del ahorro cabe resaltar que recientemente al presidente del fna admitió que si entregó puestos aunque negó que se tratara de mermelada yo tengo que contribuir a que las reformas salgan adelante ese es mi ejercicio manifestó el funcionario a la emisora w radio por último el magistrado misaher rodríguez comenzará la investigación previa en el acto tribunal con una ponencia mientras que para llevar a cabo el proceso se ordenaron varias pruebas escuchar las declaraciones del señor gilberto rondón gonzález el próximo 23 de junio de 2023 a las 9 de la mañana en las instalaciones de la sala especial de instrucción en bogotá